¿Deseabas algo? Eh, no pues, que le quería, no, que ya me voy a trabajar, cuñadita. ¿Ah, ya se iba? Sí, ya ahorita, ya me voy a trabajar ahí, ahí este, regreso más ratito. Vaya, que le vaya bien. Hasta luego, pues. Hola, mi amor. Hola viejo, ¿cómo te fue? Ay, cállate, que ya me agarró un poquito la tarde, que... Ay, pensé que iba a terminar la tarea, pero no la pude terminar. Es que el sol está bastante fuerte ahora. Viera cómo estaba de perro. Sí, yo, yo venía ya quizás hace como una, una hora quizás vine aquí a la casa, pero mira, yo no aguantaba ese solazo, más que traía aquel guacalón de ropa ahí, ya no aguantaba. Uy, Chira, yo pensaba que, que pues si tal vez este, ya no ibas a estar. Decía yo que, que no ibas a estar y que cómo me ibas a hacer la comida. Ah, no, pero vos bien sabes que cuando yo no estoy la, la Ofelia te da comida, entonces por eso no te preocupes. Y yo creo que ya torteó ya. Ay, mejor todavía, porque ya traigo hombrita yo. Ya, ajá. Y no vas a salir hoy en la tarde. Pues fíjate que todavía no, no sabía decirte, pero por si cualquier cosa yo te voy a avisar. Y le voy a decir, si salgo le voy a decir a la Ofelia que, que te haga café, porque vos no te falta el café siempre en la tarde. Ah, cabalito, ella me, me, me cuida siempre bien a mí de que, es que bien buena onda la cuñadita conmigo. Sí, ella siempre se encarga aquí de hacerte las cosas cuando yo no puedo. Eso quiero, eso digo yo, que, que, que ella siempre me quiere, me quiere ayudar, pues. Ajá. Entonces, te voy a sacar comida ya. Por favor, vieja, por favor me saca comidita, vieja, ahorita vengo en los sites del trabajo. Ya no tenía nada que hacer usted. Pues iba a ir a regar las flores también, pero ya veo que usted le está haciendo ya. Y, 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 estaba viendo que la regara bien. Fique yo, yo como que ya ratito y me, me he dado cuenta de algo. Ajá. ¿Cómo de qué? Como de que usted sí me anda vigiando. ¿Cómo va a ser eso? No la puedo andar vigiando yo si, ya está mi cuñada. Pero, pero no si haga que yo sé que yo le gusto. Mire, dígamelo, si, si no hay problema, si, y si yo le puedo guardar ahí el secretito, si entre nosotros puede haber confianza. Media vez usted quiera, ¿verdad? Es que, pues si no le voy a negar que, que usted está bien re chula, que, que está bien re bonita, que, que pareciera que está hecha por los mismos pinceles de los dioses. Pero, pero es que, no sé si de verdad pudiera tener algo yo con usted. Pues, pues yo podría pensarlo. Así como de tener algo, ¿no? Otros dos. Mire, yo, yo le diera algo a usted allí si quiere. Allí, pues. ¿Y como de cuánto estamos hablando? Pues si no cuento con mucho, pero, ya mañana me van a pagar y le puedo dar unos cincuenta pesitos allí. ¿Cincuenta? Sí, digo yo. Pero mejor rebúsquese con más. Me va a quedar muy hecho leña, pero si, si no, voy a conseguir los de treinta y cinco, pues. Entonces así, eso sí, ya como que ya me va gustando un poquito más. ¿Y vamos a tener algo? Sí, podemos tener algo. ¿De verdad? Es que linda, la mano helada la tiene. Sí, es que como estaba aquí jugando a agua. Entonces ahorita o...? No, cuando le paguen. Oiga, cuando le paguen, entonces ahí vamos a hablar. Voy a seguir regando, oiga. Vaya, está bueno. Uy, chica. Ya se me hizo. Uy, chico. ¿Qué tal pues? Bien hubo, por aquí venía a pagarle. Vaya pues. Mire, de la gran precisión que traía de que venía a pagarle la... Allá dejé el sombrero donde la niña chenta. Alá. Pues eso no es problema, hombre. Vaya, mire, ve. Ahí está, ya tiene su aliviana. Cabalito, me va a servir. Sí, hombre. Va a comprar algún, va a comprar algún animalito. Pues ella que... Pudiera decirle que sí, un buen animalito. Sí, pues, este... Ah, un animalito. Hombre, mire, le voy a hacer así honesto allí. Una muchacha me voy a devanar allí con estos centavitos. Ah, no, ve. Y está bonita. Está chula, pues, si lo vale. Ajá, ajá. Sí, pues, si lo vale. Es una mamacita ella ahí. Ah, pues para el rato me la presenta, entonces. ¿Cómo crees? Eso es solo, solo para mí. Solo para Miguelito. Ah, bueno, pues. Sí, pues. Bueno, entonces ahí estamos y cualquier cosa ya saben. Vaya, pues. Ahí estamos, ahí. Usted también con el trabajito allí cuando guste, hombre. Vaya, yo le aviso. Vaya, pues. Bueno, pues. Que vaya bien. Soyla. Ajá. Y vamos a hacer la gallina en sopa. Sí, pero mire, fíjate que... No sé si cree que nos alcanza con una. Porque está algo pichona. Pues yo digo que sí, como le vamos a partir unos pedacitos así, como para... Para que se haigan bastante. O matamos las dos. Porque mire que está algo chiquita todavía. No está... No es grande, pues, la que he conseguido yo. Y las que están allí en el... En el corralito están muy chiquitas todavía. Mire, yo digo que mejor con una. Porque a veces se desperdician los pedazos y ya la otra la podemos hacer para otro día. Y como solo los otros tres, ¿verdad? Ajá. Y ya fue a hacer los comprados usted. No, todavía no. Todavía no. Pero acuérdese que... Que si vamos a hacer la gallina, usted tiene que ir a traer leña. Porque casi no hay. Y vamos a necesitar bastante. Sí, porque sí me estaba fijando. Porque mire que... Estaba juntando el foco allí para poner un poquito de café. Y mire como unos tres leñitos que lo estaba haciendo. Entonces yo fui a que quizás voy a ir allá a traer la leña. Y voy a ir a comprar los comprados para la sopa, para traer todo. Ajá. Porque va que no hay ni verdura. No hay. Entonces es mejor que vaya ahorita a la tienda. Ahorita, pues, para que se vaya. Para que ya los tengamos aquí cuando ya vamos a hacer la sopa. Y mire, ¿crees que me va el café? Sí, se lo ve. Es que ya va a venir Rogelio por ahí. Porque ya va a 100 horas, digo yo, que va a venir de trabajar. Ya va a venir. Entonces ya sabe que le gusta el café. Solo que yo le quería comprar un pan, pero no sé si... Vaya, cómpreselo. Y aquí yo lo voy a atender, oiga. Aquí lo voy a atender bien. Ya va a venir yo entonces. Vaya, pues. Voy a sacar el pisto. Vaya, pues. Deja lo que quiera. Vaya, ahora sí, mire. Ya va a ser, este... Pues sí, ya va a ser milla. Aquí tengo los centavitos, mire. Ah, ¿ya los trajo? Sí, pues. Ya, ya tengo todito allí. ¿Viene cabal? Sí, sí, no lo cuente. ¿Para qué lo voy a contar? Ah. Ahí está cabalito. Vaya, pues. Ese... Ese pistillo pues ya es suyo. Pero ahora después de que... Pues sí, va que el pistillo ya es suyo. Este va a ser milla. ¿No va a cerrar la puerta, pa? Bien, ahí está vamos a pasar. Sí. Bueno, semjantes desgraciados. ¿Y qué se supone que vas a hacer con mi hermana? Ah... Ay... ¿Qué? ¿Qué? Esas eran tus intenciones, ¿no? Semjantes desgraciados. No, no, no. Yo no te creía así, la verdad. Demasiado con vos. Y mira, ¿sabes qué? Vas a agarrar tus babosadas que tienes aquí en la casa y te vas a ir porque yo no te quiero volver a ver. No, mi amor. ¿Qué? ¿De verdad usted creía que iba a estar con las dos mujeres aquí? Pues con las dos hermanas. ¿En qué cabeza cabe que un hombre iba a estar jugando con las dos mujeres? No, si... Si solo estaba bromeando. Ay, solo estaba bromeando. Mejor vaya a ver que se haya. Y... ¿Y deje a ver tus cosas y te vayas? Y el pisto, pues. ¿Cuál pisto? Esto lo vamos a quedar nosotros. Ibai, sé que no escuchó a mi hermana. ¡Apúnele! Está bueno. Es que ya no los queremos ver aquí. ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¡Inútil! ¡Soyla! ¡Ay, qué pasó! Íbamos a hacer... Otra vez porque está ella muy bien. Sí. Es que yo no... Ahí adentro está.